Tremenda rata, me robó la bomba nuclear, tío Me robó la bomba nuclear Me robó la bomba nuclear, ¿por qué? ¿en qué momento? ¿Qué se ha puesto aquí? Kiko Rivera Vino Kiko Rivera a mi boda, ¿eh? Y vendrá a Kármán, ¿os imagináis? Hop, sit Venga, pues vamos a picar bien Todo esto es de... Ups